Hola que tal, gracias por visitar noticias de hoy. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de último minuto, imágenes brutales del ataque de Rusia contra el edificio de gobierno en Yakko. Aquí le mostraremos las imágenes brutales que acaba de suceder en Yakko. Rusia intensificó el martes la ofensiva en Ucrania con el envío de un enorme convoy militar hacia Kiev, el duro bombardeo contra la segunda ciudad del país de Yakko y un ascendio contra el pueblo de Mariapol después del primer ciclo de negociaciones infructuosas y pese a la multiplicación de las sanciones contra Moscú. Harko, una ciudad de 1.400.000 habitantes, no lejos de la frontera con Rusia, fue específicamente afectada este martes. El gobierno regional también informó que los proyectiles están impactando a la sede del gobierno local y también acusó al ejército ruso de usar arma pesada contra la población civil. Esta mañana, la plaza central de nuestra ciudad y la sede del gobierno local de Yakko fue atacada de una forma criminal. Por otra parte, las primeras negociaciones entre Ucrania y Rusia que ponen sus condiciones para frenar la invasión. A pesar de esta discusión, los bombardeos contra diferentes ciudades de Ucrania continuaron por el quinto día. Vladimir Putin exigió el lunes el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania como condición para poner fin a la invasión lanzada por Moscú, que tuvo su primera negociación cara a cara con Kiev desde el inicio del conflicto. A pesar de esta discusión, los bombardeos contra diferentes ciudades de Ucrania continuaron en el quinto día de la ofensiva rusa. En Yakko, la segunda UB del país, al menos 11 personas murieron en ataque contra varios residenciales, según su gobernador. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karen Han, pidió el lunes a la parte del conflicto respetar el derecho internacional humanitario e informó que abriría lo antes posible una investigación sobre la situación en Ucrania. Las delegaciones de Moscú y Kiev estuvieron reunidas durante varias horas en región del Gómez, en Bielorrusia, acerca de la frontera con Ucrania y regresaron luego a sus capitales para consultar, señaló el jefe negociador ucraniano. Las partes establecieron una serie de prioridades y cuestiones que requieren algunas decisiones, mientras que su hormólogo ruso, Vladimir Medesky, indicó que la nueva reunión tendrá lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. La invasión lanzada por Putin el jueves desató una cascada de sanciones de los países occidentales y sus aliados incluyen bloqueo al acceso del sistema financiero, pero también un cierre del espacio aéreo para los aviones rusos. El lunes, la Unión Europea añadió a seis oligarcas, varias personalidades próximas al presidente ruso, incluyendo su portavoz y una docena de periodistas a la lista negra de personalidades sancionadas con un congelamiento desubativo. Muchos países ofrecieron también armas a Ucrania, incluyendo Finlandia, pero insistieron en que no se involucraran militarmente. En una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos anunció la expulsión de 12 diplomáticos de la misión rusa ante la ONU y lo acusó de espionaje. Cualquiera que sea tu opinión sobre lo que está pasando en Ucrania, te pido que la dejes en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.